Música Galería cuando me dijeron Dinamita para casa del señor Ya estamos hasta los cojones Venando un hombre sol Esta vez la has cagao Música Va a ir comiendo, celebra la gente Porta, porta, pintate que dientes Acerca en pañete, sonablemente Comiendo siempre a toda la gente ¿Visteis ahí, insistió? ¿Viste muy en el sitio? ¿Visteis ahí, insistió? No queremos tu religión No queremos tu salvación No queremos tu bendición No queremos ningún Dios Ni cristian, ni musulmanes Ni judian, ni protestantes Ni testigos, ni mormones No queremos religiones No queremos religiones Nooooh Oh ooooh Oh oooo Oh ooooh No queremos religiones No queremos drank